¿Qué es la ponencia que vengo a presentar? Hay, bueno, incluso aunque el castellano nos obliga a usar la palabra internet, nos obliga el inglés, mejor dicho, la palabra internet contiene la palabra red porque hoy en día la interconexión de las redes es, yo creo que no un modelo en cierre sino el modelo que realmente vamos a vivir en las próximas décadas, en los próximos siglos, me debería decir. Por eso la importancia del título de la Federación Antigua Madrid como red nos pareció que debería de presentarse a continuación de los servicios que han presentado mis compañeros y compañeras de mesa desde los servicios públicos. Primero de todo os quería traer una reflexión, ninguna persona es una isla, algo completo en sí misma, sino que toda persona es un fragmento del continente, entendido el continente como lo que contiene todo, es una parte de un conjunto. Esto también es una idea propugnada por John Donne, que era un escritor, un poeta inglés ya en el siglo XVII, con lo cual parece que la red la hemos inventado ayer, pero no es verdad, ya desde la Grecia clásica, pasando por la Inglaterra del siglo XVII, ya había gente que decía que no somos islas, que estamos en conexión, que necesitamos a las personas de al lado, a otras instituciones, a otras experiencias para obtener mejores resultados. Es por ello que la Federación Autismo Madrid se presenta a sí misma como una entidad que pretende proporcionar o favorecer o poner al alcance de las personas con autismo y sus familias una serie de recursos. La Federación no nace directamente a iniciativa de la propia administración, sino que es la propia iniciativa social la que la forma. Es decir, fueron las propias asociaciones de autismo, como luego veremos, las que decidieron dar un paso, agruparse y crear una red, tejer conexiones, establecer contactos en muchas direcciones, ser multidireccionales. Y creo que eso fue un paso que decididamente cambió el rumbo del foco del autismo en la Comunidad de Madrid. Sobre todo en estos tiempos de crisis, donde es más importante que nunca que la estructura pueda articular, pueda recoger la comunicación, porque hay mucho ruido en torno al autismo en muchas páginas web, nosotros tenemos una de ellas, muchos de vosotros tienen muchas de ellas, son todas excelentes, pero es preciso organizarlas, filtrarlas, para que nuestros derechos y para que los derechos de las personas con autismo no queden por detrás del ruido que provoca la comunicación, que como sabéis, hoy en día es un problema el ruido, hay que limpiar. Y creo que una red favorece esta claridad de conocimiento y del flujo. Es por eso que el reto que tenemos hoy en día es que una red sea un resultado mayor, obtenga un resultado mayor que la suma de sus partes, que la Federación Autismo de Madrid sea algo más que la suma de 8 entidades que hoy en día la componen, sino que sea algo más que tenga un valor añadido que preste a la sociedad y sobre todo a las personas con autismo y a sus facultades, que es su misión y su vocación. Pasamos, primero de todo, cuando hablamos de un concepto como red, hemos dado algunas pinceladas, pero lo mejor para todo es ir al diccionario. Yo os traigo aquí un pantallazo del diccionario de la Real Realidad Española. Aquí solamente me cabían 7 definiciones, aunque el diccionario trae 11 definiciones directas, 13 definiciones indirectas y 20 y tantas locuciones antiderviales y verbales sobre la palabra red, para que veáis que es un concepto muy usado en el lenguaje. Yo os subrayo que viene con el número 7 como conjunto de elementos organizados para determinado fin, que creo que es el que nos tiene a la cabeza cuando hablamos de una red en torno al autismo. Hay palabras muy, bueno, pues digamos con mucho sentido dentro de esta definición, conjunto, fin determinado, organización, elementos, todo ello conforma el concepto de red como algo verdaderamente superior a lo lineal, estableciremos como una tercera dimensión. Si afinamos un poco más, la red en la que pretendemos situar a la Federación Autismo Madrid y al resto de servicios sería una red de tipo social. Y en este caso la definición se centraría en conceptos de estructura social. Esa estructura estaría compuesta por una serie de unidades, grupos de personas, que a veces llamamos entidades, asociaciones, organizaciones, etc. Estas estructuras, estas organizaciones estarían conectadas por uno, al mínimo, algo como menos, o varios tipos de relaciones entre sí. ¿Y cuáles suelen ser estos tipos de relaciones? A veces son la amistad, pues la asociación, la federación o la red de amigos de la capa española. Bueno, pues esos son amigos, ¿no? De algo. O por parentesco a veces también hay ese tipo de unión. O simplemente el hecho de compartir conocimientos o intereses comunes, que es un poco donde también queremos poner el foco en esta ponencia. Cuando hablamos de la Federación Autismo Madrid hablamos de un modelo de red, en este caso federal. Si hacemos una breve retrospectiva, muy breve, desde el año que se crea la Federación, el año 1998 a nuestros días, una serie de entidades que trabajaban con personas con autismo y que salieron punto de encuentro de las familias, empezaron a tejer esas relaciones que hemos visto. Y como resultado de esas relaciones, lo que obtuvieron o están obteniendo es una serie de beneficios y sinergias, sobre todo a partir de los últimos quizá tres años, cuando la Federación empezó a poder dedicar toda la riqueza que las asociaciones están consiguiendo a través de su experiencia en un nivel, en un plano más en formato de red, con una elaboración de un plano estratégico y sobre todo gracias a la generosidad de las entidades que han proporcionado nuevos recursos, voluntarios dedicados a la gestión, personal profesionalizado, esfuerzo en comunicación y demás. Por otra parte, el modelo social en forma de red que integra la Federación tiene una serie de puntos clave que voy a pasar rápidamente por aquí. El modelo en forma de red es un modelo de mayor confianza porque generalmente no vende nada. Bueno, si hoy vendemos el libro, cuéntame el autismo, pero aparte de eso, el modelo de ayuda y soporte que prestamos no lo vendemos. Y por eso es más confiable de cara al público y de cara a los usuarios y a los colaboradores. Es más adaptado al medio y más flexible porque está en contacto con el medio. No es una ventanilla a la que uno acude, sino que es personas con nombres y apellidos que están involucrados en un medio muy concreto. Suelen tener menos coste y menos burocracia porque establecen sinergia, son recursos compartidos que siempre son más baratos. Hay posibilidad de asumir riesgos y trabajar en situaciones más difíciles, establecer bancos de prueba, proyectos novedosos, que a veces en estructuras que no son en forma de red es más difícil. Hay una mayor cercanía al usuario puesto que surgen de las propias necesidades de los usuarios y se han detectado ya, con lo cual suelen ser servicios casi a medida. Las asociaciones que forman una red suelen dar casi servicios a medida. Los servicios están, por tanto, personalizados. Hay mucha diversidad y el usuario puede elegir. Hay unos canales de participación que quizás son otra parte fundamental del formato de la red. Hay una estructura participativa. Es cierto que las estructuras más clásicas o la propia estructura política administrativa da una oportunidad a la participación. Podemos elegir a nuestros representantes políticos cada cuatro años, podemos formar partes de grupos de estudio, de análisis, pero verdaderamente la participación directa es cierta y hay que reconocer que será sobre todo en las entidades que forman redes sociales. Y, por último, la sensibilización es un resultado de la sinergia de la red porque implica a todos sus participantes y, por tanto, la defensa de derechos se ve reforzada al haber un compromiso mucho más directo de los propios miembros de la sociedad. La red de la federación, como estrategia necesaria, entramos aquí ya en el núcleo de nuestra propuesta o de nuestro planteamiento teórico que esperemos que sea práctico en un futuro cercano. Los servicios para las personas con trastornos de aspecto del autismo y sus familias, hoy en día tenemos todos la certeza y la experiencia de que están diseminados. Son servicios que están en sitios distintos, organizados por elementos distintos y ofrecen distintos requisitos de acceso y, bueno, son, digamos, no forman parte de la red. Y así tenemos recursos educativos, tenemos recursos de ocio y tiempo libre, tenemos recursos de información y de asesoramiento, tenemos recursos hacia el ingreso en el mercado laboral, o tenemos recursos sanitarios, de residencia, de vivienda, pero no forman una red. Están diseminados, dispersos. Entonces, ¿qué sucede cuando queremos acceder a esos servicios? Pues se producen una serie de problemas que podemos reconocer bajo el título de procedimiento burocrático que todos albergamos alguna vez en nuestra vida, ¿no? Existe un desconocimiento por parte de la persona que accede al servicio de cómo acceder a él, qué va a pasar, me va a costar algo, qué repercusión va a tener en mi modo de vida. Va a tener también problemas porque los horarios van a ser coincidentes, a lo mejor el servicio de educación es coincidente con el servicio sanitario y hay que pedir una... hay que salir de uno para entrar en otro y produce una distorsión o puede haber problemas de incompatibilidad. No miras que si tienes una beca ya no puedes ir a acampamento de verano porque no sé qué. Son servicios que no están interconectados, no hay un nodo que los conecte y también puede haber solapamientos. Todo ello produce, pues, como veis aquí en la figura, pues una situación de duda, de perplejidad, de decir, bueno, pero ¿cómo accedo yo a esta maraña, no? Pues bueno, si echáramos un vistazo a la red que, desde la Federación, queremos y queremos luchar para que pueda existir algún día, la Federación Autismo Madrid sería el punto de encuentro, el punto donde se reúnen las personas con trastornos respecto del autismo, sus familias, que son fundamentales, y también las entidades donde esas personas, esas familias, realizan y reciben los servicios fundamentales para los cuales sean asociados o no. Esa Federación, ese punto de la red, debería estar en conexión con los servicios sociales, debería estar en conexión con los servicios de salud de una forma interconectada, también debería estar formando parte de lo que sucede con los servicios de empleo, debería tener un cablecito también con los servicios educativos de forma directa, y debería tener otro cablecito a servicios de ocio, y quizá algunos más, pero yo os he querido reflejar aquí los que pensamos que son los más importantes, ¿no? Y de esta manera hemos cambiado la diapositiva anterior, de la perplejidad, pues bueno, a una estructura que nosotros sabemos que es difícil, pero creemos que hay que conseguirla con la participación de todas estas cajitas, ¿no?, que están aquí en la pantalla, porque de esa manera las personas con TEA y también, por supuesto, las personas sin TEA, tendremos la oportunidad de disfrutar un diseño para todos en los servicios que recibimos, y de esa manera tendremos recursos menos costosos, cosa que hoy en día creo que los políticos tienen que abrir los oídos muy, muy, de manera grande, y una sociedad más inclusiva, más enterradora, donde caemos todos, y de ahí la sonrisa de esa persona. ¿Cómo lo organizaríamos? Pues bueno, ya hemos dado pasos, y estamos detrás de que esos pasos se afiancen en un sendero, ¿no? La especificidad propia del autismo, como hemos visto hoy en palabras de grandes expertos que han hablado antes que yo, y el aumento de su incidencia, no lo olvidemos que es un elemento muy importante, requiere la puesta en marcha de un plan que ya existe, es tangible, lo hemos visto, hemos visto los folios, ¿no? El plan regional del trastorno del espectro del autismo, que estaba basado en un itinerario vital para cada persona con TEA, es individual, ¿no? Es como el día, ¿no? Casi, casi. Y mediante la planificación de recursos, con un conocimiento más exacto de cuál es la realidad del autismo, con el número de personas afectadas, bien visibles de sus familias, y cuáles son las previsiones de futuro, es muy importante anticiparnos al futuro. Las aulas TGD están, son, hay que aplaudirlas cada día, pero hay que ver que el futuro llega, hay que la secundaria llega, y hay que acentuar el esfuerzo en ese tránsito hacia el futuro, y hacia las residencias, hacia el empleo y demás, ¿no? El grupo de trabajo interdisciplinar, que contempla este primer plan regional para el TEA, que queremos que se ponga en marcha, bueno, pues es un grupo de trabajo que estaría compuesto, que creemos que va a estar compuesto, por personas expertas y conocedoras de varias consejerías, de la Administración, y también de la Federación Autismo Madrid, que representaría, en este caso, a las entidades y a sus familias, como un instrumento idóneo para desarrollar un trabajo transversal, que es otro concepto que hoy en día es preciso prestar atención, que nos permita, a medio y largo plazo, entendemos que, vuelvo a dirigirme a los políticos que veo aquí en primera fila, que agradezco su atención, que el medio y el largo plazo es más difícil, pero es realmente importante, porque nos proporcionará ese enseñón para todos, proporcionará espacios inclusivos, sostenibles también, tanto social como económicamente, y creará una verdadera red de recursos en todas las protagonistas, que son las personas con TEA. De esa manera, esa red que se crearía, o que se está creando ya, porque creo que se está creando incluso, pese a los problemas, continuaría la mejora de la sensibilización, de la concienciación social, que es muy importante, fomentando actitudes receptivas hacia las personas con TEA, y cada vez van a ser más en la sociedad, favoreciendo a la integración, y sobre todo, el que se contemple, y se respeten, todos y cada uno, de los derechos de las personas con autismo. Y nada más, con esto simplemente quiero, daros las gracias por haber escuchado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!